de mañana. ¿Y quién es lírico? No saben quién es lírico. Atención, jóvenes. Aquí no saben quién es lírico. Carolina, ¿tú sabes quién es lírico? Primero es que la lírica, ese llamado lírico no hace objeto de la lírica. No importa, ellos conectan con un sector importante de la sociedad. Olvídate de eso, porque ellos lo que hablan es un código que la sociedad, por ejemplo, los jóvenes entienden. Sócrates, ¿quién es lírico? Sócrates. ¿Pero los jóvenes son mayoría? ¿Quién es lírico? Lírico. Yo quisiera que me pongan un lírico de la canción de Lírico. La tienen por ahí, Lírico en la Casa. Yo lo tengo. Ustedes saben, esa baila es música. ¿Eso es música? ¿Eso es un artista? Bueno, eso es lo que le gusta a la juventud. La verdad que tu nivel de conocimiento... Es que eso no tiene que ver con el nivel de conocimiento. Pero claro, eso tiene que ver con el nivel de conocimiento artístico que tú tienes. No, lo que pasa es que esos son muchachos del género de Mbou, que están conectando con la sociedad juvenil y que... La antigua. ¿Qué podemos hacer? ¿Tú sabes cómo hacen esos discos? ¿Tú sabes cómo lo hacen? ¿Ve a una discoteca? La antigua, óyeme, óyeme, déjame hablar. ¿Tú sabes cómo lo hacen? ¿Cómo? Tú sabes más que yo de eso, porque tú no me digas... Mira, es ciertamente, hay que decir... Esa música la venden, ellos la cobran. Ahí no hay ninguna producción, ahí no hay ningún cerebro. Es que a los jóvenes no les importa la producción. Mira, independientemente de todo esto, de que sea... Sí, gracias, chamu. Ahí no hay cerebro. Lírico, expresión literaria, que trata de expresar un sentimiento y de motivar a ellos, pero yo no sabía que el lírico... Lírico a la casa. No podemos obviar la realidad que se está viviendo en lo que tiene que ver con el consumo de la música urbana en la juventud. O sea, es decir, por ejemplo, ustedes no lo conocen, no escuchan esto, pero no hay un joven, no hay un joven que no conozca o que no consuma esta música. Es una influencia muy fuerte la que están teniendo los artistas urbanos. Esos artistas urbanos son tan incapaces que ni siquiera aprovechan eso para tratar temas importantes de una sociedad que en este momento está en una situación... Es que tampoco hay una juventud que les importa. Esos muchachos lo que te están diciendo es lo que pasa en el barrio, cómo se vive en el barrio. Nosotros no vivimos en el barrio. ¿Qué dice él cuando dice Marianela, Marianela, Marianela? ¿Tú sabes lo que significa? ¿Tú sabes lo que significa? ¿Qué está mareado? ¿Tú sabes de qué? Ah, yo no sabía. ¿Qué es lo que se vive en el barrio? Pero mira, pero no podemos... Pero no resalte eso, resalta otros valores. Aprovecha eso para resaltar otros valores. ¿Y qué tú quieres que los píes? Vamos a obviarlo a ellos porque son del barrio, porque son guaguaguá. Yo no les estoy obviando porque son del barrio, pasa que tú sacas la procesión por la calle que te conviene, no joda. ¿Qué vaina? Mira, me sumo a esa partecita que dice Amado, de que no... No utilizan esos medios o esa conexión que tienen con miles y miles de jóvenes dominicanos para usarlo de manera positiva. Realmente son influencias y son influencias real y verdadera. O sea, tú a los niños, los muchachitos, en sus WhatsApp, en sus Instagram, es con esa música, es con esos llamados artistas que se identifican y que ellos entienden que los representan. Y a propósito del Día Internacional de la Mujer, yo pensaba esta mañana o anoche, decía, bueno, pero no veo a ninguna de estas artistas urbanas, famosas, aunque Sócrates, Francis, Fulvio y Amado no las conozcan, son famosas porque se conocen y se conocen mucho en República Dominicana. ¿Y quiénes son las que las conocen? Uno de los segmentos más importantes de un país, de una población, la juventud. Yo la conozco, Karen. Van a escuchar la llamadita. Que son mayoría. Que son mayoría y que tienen un rol importantísimo. Buenos días. Pero la conozco. A los buenas. Buenas. Buenos días. Adelante. Adelante, vamos. Es mejor que otro tema ahora mismo de más importancia. Llegó Yeyan, amigo, ¿qué podemos hacer? Ah, pero ¿y quién te quiere? Porque el tema a usted no le conviene, lo quiere cambiar. Porque no le interesa. Muchísimos jóvenes le están interesando. Muchachos que no saben bien lo que están haciendo. Gracias por su llamada. ¿Qué es lo que pasó con ese señor? Pero son parte de la sociedad. Estamos en el tema de Carolina. ¿Qué trascendencia tuvo? Estamos en el tema de Carolina. Vamos a escucharla y luego ustedes interactúan. Pero me parece que es un tema muy interesante. Aunque no lo voy a tratar. Aunque no lo quiera vender aquí. No lo voy a tratar. Pero no se puede obviar y no lo podemos hacer de lado que es una realidad de que hay miles y miles de jóvenes que consumen esa música, que se identifican con esa gente. Mira, se paró, se paró. No, pero eso no es nada. Se fue, se fue Sócrates porque los temas de la juventud no le interesan. Yo le voy a preguntar. Porque creen que es así la comida. Mira, mira. Mira, se van. Bueno, las hijas tuyas, Francia, yo creo que no están acá. Sí, a ver si escuchan Dembo. Los de Fulvio. Las tuyas. No, no. Claro que usted oye Dembo. No, no, no. No, 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 no. Y lo que quieren escuchar es lo que esos tigueros le dicen. A los míos les gusta, a los míos les gusta la bachata. Oye, el gran problema lo tengo yo, que el mío oye una jerigosa así. ¿Y en inglés? ¿Saben qué está lo que está diciendo? Mira. Oiga, qué cosa. Pregúntale si va a la discoteca. Mira. Si no baila, Marianela, del lírico. Los bailan. Claro, los bailan. Vamos a presentar, quiero presentar algunos de los puntos más relevantes que presentó. Vamos a tomar una llamadita. Sí, vamos a tomarla. Aló, buenos días. Aló. Adelante. Adelante, caballero. Es Francisco Alberto. Saludos, Francisco. Adelante. Mira, respecto al tema de la música urbana. Es una realidad social terrible. Adelante. Yo quiero decir. Ajá. Yo vivía aquello tiempo. Ajá. La juventud en aquello tiempo. La juventud no conocía esa música. Y no había tanta corrupción. Segundo, está bien que esos músicos, esos muchachos están buscando su comida. Pero en el fondo, en el cerebro, no tiene esa música, no tiene letra, no tiene sentido. Porque es una emoción, es una emoción, es una emoción, es una emoción que ellos le meten. Y atrás de esa música se está moviendo muchas cosas raras. Por eso es que la juventud ahora no quiere estudiar. Lo que quiere es lo fácil. Desde que oye esa música, creen que el dinero está en la calle, que se va a oír en la calle. No se le importa una como la otra, tener mujeres, tener hijos. Lo que piensan en esa música, en la juca, eso es lo que trae mucha corrupción a la vez, en este tiempo, modelo. Gracias por su llamada, muy amable. Él dice, tiene unos aspectos interesantes, que detrás de la música se promueven otras cosas. Claro, lo que dijo Yerian es marianela, es marianela, es marianela. Eso es marihuana. Y la verdad es que, como una realidad social, tenemos que tenerla al pendiente para poder evaluar. Marianela en la casa, fumando marihuana en su casa. ¿Tú conoces a Mariana antes? ¿Tú crees que es porque él se le está buscando, como dice la gente, derecho a dañar la sociedad? No, es precisamente para que entendamos cuáles cosas son nocivas y cuáles nocivas. Tenemos otra llamada, las buenas. Adelante. Por favor, bajen. Por favor, por favor, por favor. Ok. Adelante, buenos días. Aló. Sí, adelante. Buenos días. Adelante, por favor. No, yo le voy a dar al amigo que está en el panel, que está defendiendo la música urbana. Sí. Usted no se da cuenta que el amigo tiene una enfermedad de mucho. Esa enfermedad se llama la ignorancia. Se llama la ignorancia. La ignorancia. La ignorancia, ignorancia. Pero yo creo que es a ti que te lo está diciendo. Gracias, por la mano. Es a mí que me lo está diciendo. ¿Le compro esa, soy ignorante? No, no, él se refería al músico. No, no sé. Miren. Llame de nuevo y diga quién te refería. Pero si es a mí, yo se la compro. Yo soy un ignorante. Ya lo decían gran científico. Todos somos ignorantes. Esta experiencia que vive la República Dominicana son experiencias sociales que se están replicando en la sociedad. Y yo entiendo que son necesarias para su evaluación y poder tener una idea cómo superar. Francis, y las nueve escuelas, ¿qué son? No, esa es la única canción que a mí me gusta. Aquí ponemos la música de las nueve escuelas para los jóvenes. La única canción que es. Mira, yo quiero presentar el código. Vamos a escuchar Carolina. No. De mañana. De mañana.